Llevan menos tiempo trabajando juntas, pero bueno, creo que han hecho un buen trabajo. A nivel defensivo han puesto las cosas muy difíciles, lo han parado de correr en todo el partido, así que muy bien. Ahora seguir trabajando. También tener este tipo de partidos para que la base, pues luego cuando llegue a la absoluta, ya esté un poco en la dinámica de la selección. Y necesitamos este tipo de convocatorias para, pues como digo, para trabajar y para que luego cuando lleguen las competiciones oficiales, pues las cosas estén claras y vayamos a por ello. La primera parte creo que se han notado un poco más los nervios y la falta de rodaje de nosotras, que al final es la primera vez que coincidimos todas juntas y la falta de conocimientos de la estrategia y el ritmo de juego se ha notado, pero creo que la segunda parte ya nos hemos asentado un poquito más y lo hemos disputado y se lo hemos puesto más complicado. Todas nos vamos muy contentas, al final esta es una oportunidad nueva para todas y venir aquí ya es un premio para seguir trabajando en el equipo y luchar por ver aquí. ¡Gracias!